Esta de aquí es la Canon C400, es una cámara pensada para cineasta, para producciones en vivo, con un perfil muy de gama alta, con multitud de prestaciones, y es un modelo muy interesante por todo ese ruido que ha hecho desde su lanzamiento. Pero para contarte acerca de la cámara, del valor que supone y todo lo que ofrece, estamos con Jaime, que es técnico especialista de Canon, el cual, bueno, vamos a hacerte una serie de preguntas para que nos des un poquito de contexto de lo que es la cámara, ¿no? Que de momento es una propuesta para cineastas y profesionales, pero ¿cómo se posiciona en el mercado? A ver, bueno, muy buenas Pedro, gracias por tenerme aquí en Camaralia, creo que sí, es mi primera vez y espero que sean muchas. La verdad es que hoy en día como se ha democratizado tanto el tema del cine digital y el vídeo, pues podemos decir que ya cualquiera puede disponer de una C400 para trabajar con ella en cualquier producción, ¿no? Pero bueno, obvio que dado su ergonomía, su capacidad de trabajo y demás, pues es una cámara más predeterminada para rodajes de documental, cine, publicidad y demás, ¿no? A mí, cuando yo la vimos, ¿no? La presentaba y demás, lo primero que me llamó la atención fue el tema del 6K, ¿no? Creo que no es el elemento más importante luego a la hora de valorar la calidad de imagen y lo que ofrece una cámara, pero sí que es uno de los elementos que más llama la atención. En este caso en particular, sensor full frame, resolución 6K, tasa de fotogramas máxima de 60 y esa novedad de tener una serie de características y tecnologías para reducir el running shooter, ¿no? Eso es. ¿Cómo es la experiencia a nivel de calidad de imagen que ofrece esta cámara y cómo se posiciona también teniendo en cuenta la C300 Mark III, la C500 y demás? Bueno, pues la verdad es que sí, con toda esa información que me dices, la verdad es que se podría hablar simplemente de que es un sensor full frame 6K, que hoy en día lo lógico es hablar de la mayoría de Ks posibles, pero Canon lo que hizo con este sensor yo creo es optimizarlo lo mejor posible porque podríamos haber lanzado quizás un 8K o un 12K, pero lo que se hizo fue trabajar un muy buen sensor en 6K y la razón es que se basa en el oversamplers, ¿no? Que es el sacar siempre un 4K de mayor calidad gracias a ese 6K, o sea, es como un embudo. Entonces esa es la primera virtud. La cámara te graba en 6K RAW, o sea, siempre el RAW se va a grabar en la mayor calidad porque es un archivo crudo, sin compresión, y el 4K se hace para el MXF, o sea, es un archivo que no es RAW, es un procesado, pero que es con una compresión all intra. Entonces de ahí es la base de que la cámara sea 6K y luego respecto a lo que me comentas, pues es un sensor muy muy agradecido que reduce al máximo el rolling shatter y además tiene una triple base ISO que hace que la cámara sea súper luminosa, pero además no genere nada de ruido. Es decir, tú cuando tengas condiciones de poca luminosidad subes la base de ISO del sensor y luego ya trabajas con una ISO en la que en ese momento necesites. Pero vamos, tiene tres ISO, que son 800, 3200 y 12800. Vale, ¿y eso no implica dificultad para el usuario tener que estar pendiente de los tres niveles de ISO, de cómo cambiar, cuándo cambiar y demás, o eso cómo se resuelve? No, está bien, porque es muy buena pregunta, porque claro, lo normal a la hora de trabajar con... Hasta el momento los fabricantes solo se había llegado a una dual ISO, en este caso Canon, en la R5C tenía una dual ISO, otros fabricantes tienen otra, o también dual ISO, pero Canon ha sido la primera en este caso en llegar a la triple ISO base, pero esto está más pensado para rodaje, ¿no? Para la hora de trabajar con Canon Log 2, Canon Log 3, en un códec tipo RAW o en el de XFVC, pero también para el usuario más de batalla, el que hace reportajes, el que hace bodas incluso y demás, pues tiene una autoselección de ISO que ayuda mucho al usuario, porque tú puedes estar en condiciones de muy poca luminosidad y de repente entrar a mucha luz o viceversa, y entonces la cámara te ayuda y te elige la base ISO adecuada en ese momento. Entiendo entonces que en un entorno cambiante, como puede ser por ejemplo ese escenario de boda, que si luces se enciendes, apagan y demás, esa parte automática ayudaría al filmmaker a, me despreocupo de esto, que siempre va a tener la mejor señal sin ruido y con... Eso es, ayuda muchísimo y además es que en ese sentido Canon sabe muy bien dónde está su mercado, ¿no? O sea, es capaz de darte una cámara como esta, ¿no? Que te puede realizar documentales, ficción, publicidad, pero alabez también te da la oportunidad de que trabajes con ella, pues eso, en una boda, en un evento, y que lo hagan lo mejor posible. O sea, que sea... Después, repasando más el tema de las características técnicas de la cámara, están los diferentes formatos de grabación, las diferentes configuraciones de, no solamente resolución, sino de fotogramas por segundo y todo ese tema. Pero había un punto que también me llamaba mucho la atención, que era el tema de utilizarse no solamente una cámara de producciones tipo publicidad, más cine, ¿no? Por así decir, sino también para el tema de producciones en vivo, mucha tele y demás. Y para eso también está el tema de las conexiones, ¿no? Que es una cámara con, se podría decir, todo lo que vas a necesitar a nivel de conexiones, salidas HDMI, SDI y demás. Eso es. Al final también, a veces nos basamos hoy en día en las cámaras en optimizar el volumen del cuerpo, ¿no? El tamaño del cuerpo, pero es importante mantener conexiones. Es obvio que si tú quieres montarte un setup que te sirva para directos o para eventos, o incluso para montar la cámara con una lente que tenga zoom y que sirva como una cámara que funcione en televisión, necesitas tener una placa trasera con conectividades, ¿no? Entonces tienes, pues, alimentación de cuatro pines profesionales, XLR, tienes salida de SDI out, de monitorado, salida HDMI, o sea, muchas veces necesitas varios periféricos y en este caso tienes tres salidas de vídeo conjuntas, más la alimentación profesional, más también tienes salida Ethernet, o sea que podrías sacar con un cable RJ45 señal de vídeo por un protocolo que es propio nuestro de Canon, que es el protocolo XC, y que sea una IP, un tipo IP, que te saque una señal y mandarla de aquí a cualquier punto de... Y para producciones en vivo, ¿sacas esa señal a un grabador y que le emita o puedes también, digamos, directamente configurar, por ejemplo, un protocolo tipo VLC o cosas así, SRT? Sí, podría, la cámara tiene capacidad de protocolo tipo SRT, es decir, que podrías hacer variedades totalmente distintas, o sea, tú podrías grabar en todo momento en tu tarjeta, a la vez grabar en un grabador por SDI o por salida HDMI, y a la vez también sacar señal mediante el RJ45, mediante ese cable Ethernet, sacar por un protocolo y estar capturando en otro lado. Por lo cual, para directos y todo esto, tienes la capacidad de hacer la emisión en directo, pero también de capturar el material en la máxima calidad para después hacer la edición que consideres oportuna y tener siempre el material con la máxima... Eso, ¿eh? Eso es súper importante. Además, de hecho, no se olvida al fabricante, nosotros en Canon siempre lo decimos, no nos olvidamos de que todavía existe un mundo de televisión que aunque queramos correr mucho, en el 6K, en el 8K y demás, existe un mundo de televisión que todavía se está emitiendo recientemente en Full HD, incluso en 50 entrelazado, y la cámara tiene la opción de trabajar en 50 entrelazado, y poder grabar en una tarjeta, en progresivo, porque siempre el progresivo es más creativo, es de mayor calidad para guardar esos archivos, pero a la vez, si tienes que grabar en entrelazado para emitir en ese momento, también puedes hacerlo. Entonces, es un detalle por parte del fabricante de mantener esa parte de televisión que todavía se usa. Después también me llamó mucho, que al principio lo tuve que buscar porque empecé y esto no lo pillo bien, la parte de los metadatos para las producciones virtuales, que eso es lo que vemos en serie, con lo que todo el mundo conocerá, tipo Mandaloria ni demás, con esos platos tan en tiempo real, que en función de la posición de la cámara, el escenario del fondo cambia, eso esta cámara también lo permite. Sí, sí, además es un avance tecnológico, por así decirlo, que es un regalo, porque hasta hace muy poco, de hecho esa producción de la que habló de Mandalorian y demás, que fue un poco la primera que se hizo y que ya un poco abrió las puertas, solo se podía hacer con lentes que tuviesen salida de datos por un conector de 20 pines, etc. O sea, una historia tecnología muy interesante, pero que era muy sofisticada y por lo tanto muy caro. Tú ahora con esta cámara, gracias a su salida Ethernet, que tiene aquí en el lateral, tú puedes sacar tu cable de metadata, o sea, con tu cable puedes sacar tu señal metadata y la cámara lo que te está informando es sobre la información de la lente, que es lo importante para que la cámara controle ese fondo y esa perspectiva salga en esa señal y en Unreal o cualquier programa, pero sobre todo se hace con Unreal, ese software entienda perfectamente ese fondo virtual y puedas trabajar con ella. Entonces también en ese sentido, volvemos a poder usar esa palabra que es democratizar ese tipo de acciones en cámaras con un coste bastante normal, porque lo otro eran producciones a las que solo podrían acceder las grandes producciones tipo Mandalorian. Sin embargo, ahora cualquier usuario o productora o empresa puede tener su fondo virtual pequeño o un croma y hacer este tipo de incrustación. Después, yo mirando la cámara en sí, lógicamente, por ejemplo, yo basando en mi propia experiencia, en mis propias necesidades, este tipo de cámara para mí es como demasiado, me aportan muchas cosas que yo en mi día a día realmente no utilizaría, pero sí que veo mucho valor en cuanto a configuración, uso y demás. ¿Tú qué la has usado más a nivel de experiencia? Porque una cosa es una producción, por ejemplo, vamos a hacer una película o un documental donde como que tenemos más tiempo, estamos más pausados y podemos hacer esa preparación previa para conseguir lo máximo. Pero, por ejemplo, sobre el terreno de hacer un documental, de hacer este tipo de trabajo más rápido, ¿cómo es la experiencia? Porque las características al final están ahí y se pueden consultar y demás. Pero esa experiencia, esa usabilidad, ese manejo, ese feeling cuando tú tienes la cámara en mano y dices, voy a grabar. La verdad es que es, o sea, un avance, como siempre decimos, un avance en muy poco tiempo porque yo no soy tan mayor, pero en lo que yo empecé en su día trabajando con la primera C300 que en Canon nació en el 2011, o sea, en menos de 13 años la verdad es que el avance ha sido brutal a la hora de trabajar. Tenemos un cuerpo mucho más optimizado, una cámara que es totalmente táctil, o sea, tú puedes incluso sumar los filtros ND desde el LCD, cambiar toda la exposición, marcar el autoenferro, póker, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo documental que hay una parte muy cuidada y luego, por ejemplo, otra muy de batalla, como decimos, es súper agradecida tanto por su reducción del tamaño y del peso y a la vez tener esa capacidad de grabación en 6K RAW como a la hora de trabajar rápido. Yo, por ejemplo, sacaba la prueba haciendo un documental donde tenía que hacer unas escenas un poco indies en una casa, entonces era un tema muy íntimo y tenía que estar yo solo y simplemente se quedaba al realizador con un monitor viendo la imagen. Entonces, poder trabajar con lentes RF que tienen el autoenfoque que te marco a ti la cara o te selecciono como un trackeado y no falle, además, es una manera de trabajar mucho más efectiva sin perder la calidad porque ya hoy en día un trabajo con una lente de este tipo a 2.8, como no vas a perder el foco, puedes trabajar siempre a 2.8 con esa calidad óptica que tienen las RF y vamos, es un avance muy muy grande. Después, hablando del tema de ópticas, la cámara viene con montura RF pero Canon tiene adaptadores para PL y F. Los adaptadores de F son los que ya salieron en su día con el lanzamiento de la montura R de Canon, RF, o sea que en su día ya cuando la primera cámara que salió en 2018, la R, ya traía sus adaptadores para usar las EF y ahora lo que hemos lanzado ha sido un adaptador de RF a PL para que se puedan usar lentes PL que es un poco la lente típica de Zine. Pero no es algo simplemente que funcione como son los adaptadores normales que son como por así decirlo un embudo sino que el adaptador propio te mantiene comunicación por ejemplo con unas lentes tipo las Canon Sumire Prime que son nuestras PL y te da información de la lente, te da capacidad de aprovechar un Focus Guide que es una guía de enfoque que se te pone en verde para enfocar rápidamente porque son lentes manuales. Entonces es un adaptador muy preciso y que es muy recomendado para cualquier usuario que trabaje con C400 o cualquier cámara de la montura RF y quiera trabajar con lentes PL. Resumiendo un poco lo que es el espíritu que transmite esta C400 si tenemos en cuenta el precio se puede decir que es casi que bueno, no un regalo pero que sí que es una cámara que con un precio súper competitivo te está ofreciendo multitud de posibilidades para prácticamente cualquier escenario desde el cineasta como se decía hasta la agencia de publicidad el filmmaker independiente todo ese que quiere dar un pasito más tendría en esta C400 como ese unicornio ¿no? Eso es, esta es su cámara y la verdad es que hoy en día es un poco el avance tecnológico como pasa con los teléfonos como pasa con toda la tecnología es por así decirlo un regalo es el tener un sensor full frame con triple ISO base con ese rango dinámico con las curvas Canon Log 2 Canon Log 3 el auto el no boten foco el dual pixel AF2 que te reconoce una cara y un ojo y no lo suelta en todo momento que tiene capacidad en todo el área del sensor o sea, tenemos tanta capacidad en una cámara que a priori porque aquí la lente es muy grande pero una cámara que es pequeña para mí yo siempre lo digo es un regalo de la tecnología ahora lo que hay que hacer es saber qué cámara quieres y sobre todo aprovecharlo es cierto que esta cámara pues viene a acoger todo ese mercado que había en C300 Mark 3 en C500 Mark 2 o usuarios que estaban por debajo en C70 o en R5C o las R5, R6 y demás de foto, vídeo y ahí hacerse un poco más profesional es verdad que a veces dicen no, yo me puedo entre comillas apañar con esta cámara bueno, trabajar con una cámara de estas te va a hacer más profesional entonces el salto sí que también merece tener un equipo mejor muchas limitaciones al final te las va a suplir y por último teniendo en cuenta el catálogo actual ¿vale? tenemos la C300 C500 esta C400 ¿cómo me convences para que apueste por esta si pudiese incluso irme a una C500? bueno, la verdad es que la diferencia por ejemplo con la C500 es simplemente de temporal es decir la C500 más 2 esa sí que fue también una revolución una cámara full frame con esas capacidades en el mismo cuerpo que la C300 más 3 pero claro es una cámara de 2019 entonces esta es una cámara que ha salido cinco años después y que tiene muchísimas más ventajas ¿vale? pues sobre todo eso el tema del Dual Pixel Cemosa F2 el tema de los Codex tiene muchísimas mejoras todo el tema de Cernet y tal pero vamos sobre todo es una cámara mucho más nueva por lo tanto la otra sí que va a mantener siempre su estatus porque es un número más en el dígito y siempre se supone que es una cámara de mayor categoría pero bueno es la evolución tecnología ¿no? esta es la cámara que ha llegado un poco para suplir a 500 y supongo que también para rivalizar con esas otras propuestas de otros fabricantes que también se han sabido posicionar muy bien pero que oye esta cámara les va a plantar batalla de forma muy dura sí a ver nosotros como siempre decimos o sea nosotros no no hablamos de otros fabricantes además yo soy usuario lo primero y la competencia siempre va a ser buena para todo igual que en todos los segmentos para todos ¿no? pero sí que es una cámara que ha venido a demostrar que Canon está ahí sobre todo para el mundo como decimos el mundo documental el mundo filmmaker pro y sobre todo que Canon sigue apostando por un RAW propio que es el mensaje más claro que yo creo que hay que decir ya te digo tanto como usuario como persona de la marca tenemos un RAW propio que tú puedes usar como usuario es decir hasta el momento hasta hace no mucho los RAW eran muy pesados eran demasiado grandes y se quedaban solo para grandes producciones no yo ahora puedo grabar mi evento mi boda mi documental o mi publicidad y puedo editarlo en un portátil y eso eso es muy importante y eso de momento solo lo trabajamos en Canon esa compatibilidad del RAW está con los editores digamos habituales son unas Da Vinci Final Cut Premiere sí sí es que además el nombre cuando nació en C200 es RAW Live entonces es un RAW que pesa poco pero tiene una optimización perfecta de hecho pesa menos que algunos archivos en .moj o en .mxf de otras cámaras de otros fabricantes entonces te hace mucho mejor usuario y tú gracias a esos 12 bits consigues muchos mejores colores y mucho mejor rango dinámico que si trabajas con una cámara que no trabaja en RAW para eso está claro está vale y ya la última pregunta la configuración perfecta para ti C400 y qué objetivo le ponemos porque aquí hay que decidir claro pues bueno yo es que lo que pasa es que depende de la producción trabajo con unos objetivos u otros pero es cierto que por ejemplo a mí el 24-105 2.8 ha sido la revolución yo siempre lo digo para mí cuando empecé a trabajar con lentes fijas y demás me hizo dejar de trabajar como en su día recuerdo el 24-105 f4 pero de las primeras series en F que yo trabajaba en 5D más 2 y bueno me hicieron cambiar a la hora de trabajar porque era mi primera cámara con sensor grande y demás pero esto ya es otro otra liga entonces este objetivo tiene una calidad óptica excepcional tiene una capacidad de enfoque automático muy muy buena y hace que este setup por ejemplo valga para todo o sea con esto te puedo hacer de todo te puedo hacer una entrevista cuidada un seguimiento de un partido de fútbol un evento un documental o sea para mí esta es la lente más versátil y mejor para el C400 pues oye muchas gracias por contarnos más acerca de la C400 una cámara que ya te digo que a mí me llama mucho la atención se escapa para lo que es mis necesidades pero que considero que es un producto pues tecnológicamente muy interesante así que nada muchas gracias y tenéis más información en el enlace que os dejamos abajo para que conozcáis más detalles sobre la cámara y cualquier duda pues ya sabéis contactáis con cámara letra de teléfono la web o lo que sea y os ayudamos así que nada muchas gracias Jaime gracias Pedro encantado chau